La convoca el presidente de la asamblea nacional, porque la convoca la constitución, la constitución establece que el 10 de enero debe iniciarse el periodo constitucional en la asamblea nacional con la juramentación del presidente de la república. Y es justamente el debate que dimos el día de ayer, cuando se presenta una carta firmada por Nicolás Maduro, anunciando que el presidente no va a estar el 10 de enero. Lo primero es que nos dicen que el presidente está en pleno ejercicio de sus funciones, y uno se pregunta, ¿por qué entonces la carta no es firmada por el presidente de la república? Porque evidentemente el presidente está atravesando un problema de salud, que está en un proceso de recuperación, y es obvio que no está encargada ahorita de las funciones presidenciales. Con lo cual es evidente que a partir de mañana debería empezar la temporalidad de la ausencia del presidente de la república, para darle tiempo además a que se pueda recuperar, pero también para que no exista vacío de poder. Mañana lo que debería ocurrir es que se juramenta el presidente de la asamblea nacional, presidente de la asamblea nacional después puede juramentar el tren ministerial, e inclusive a Maduro como vicepresidente. No hay una violación a la constitución, se mantiene el hilo constitucional, se abre la temporalidad de la ausencia del presidente, se espera a que pueda recuperarse físicamente, recobrar su salud, y asume la presidencia de la república. Ahora, si todo esto es lo que debería ocurrir, si el mismo Maduro ha dicho públicamente que el 10 de enero inicia un nuevo periodo constitucional, ¿cómo es que no se puede hacer esto para evitar entrar en una crisis constitucional y una crisis política que afecta la vida de los venezolanos? Porque en el fondo lo que hay claramente, Yanelí, es un problema interno de un partido político, de un partido político que ha confundido lo que significa Estado y gobierno con un partido en gobierno. Y eso no puede ser porque termina atravesando el venezolano o pagando el venezolano común, las instituciones venezolanas y la democracia venezolana, los platos rotos de un conflicto interno que en nada tenemos nosotros que ver. Que ellos no quieran que Diosdado sea presidente del encargado del país, pues no es culpa nuestra. Pero lo que dice la constitución, es más, jamás nosotros quisiéramos que eso ocurriera. Lo peor que le puede pasar al país, como dijo ayer Enrique Capriles, es que sea Diosdado el presidente encargado. Pero es lo que establece la constitución y uno en democracia tiene que cumplir la constitución y en democracia las formas son muy importantes. Por lo tanto mañana, obviamente, debería haber una sesión como lo establece la constitución y como debe ocurrir, por supuesto, el día de mañana. Pero a ver, el verbo es debería. Debería, efectivamente. Así lo ordena la constitución nacional, sin embargo la convocatoria no es a la sombra nacional. Es una movilización hasta Miraflores. Por otra parte, dentro del mismo oficialismo se está llamando a todos los venezolanos a que vayan y participen en la asamblea nacional. Ustedes como diputados, representantes de la bancada opositora, ¿qué van a hacer mañana? ¿Ustedes van a estar allí? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué puede esperar la sociedad de ustedes? Mira, nosotros lo que va a esperar es defensa de la constitución. Nosotros vamos a activar todos los mecanismos necesarios para que se pueda restablecer la constitución y la vigencia de la constitución. Y para eso no solamente estamos haciendo, bueno, hoy tenemos una sesión permanente con los 138 diputados entre principales y suplentes que hacemos vida en la asamblea nacional para fijar las acciones en los próximos días, sino que vamos a tener también una campaña de reuniones a nivel internacional con todas las instancias para poder denunciar lo que en Venezuela está ocurriendo en este momento. Nosotros no estamos tratando de hacernos un poder que no nos toca. Tampoco puede hacerlo Nicolás Maduro ni el partido de gobierno. El 7 de octubre la gente eligió a Hugo Chávez Frías y por tanto nosotros lo que tenemos es que promover, esperar, desear que el presidente recupere su salud y asuma la presidencia. Pero mientras tanto, para algo está la constitución y la constitución establece claramente que es el presidente de la asamblea nacional porque es un cargo electo por el pueblo que además representa al país completo en términos de lo que significa la institución de la asamblea nacional y le toca entonces encargarse de la presidencia. Mañana nosotros vamos a tener por supuesto las acciones necesarias para que podamos alzar nuestra voz y que el mundo entero y todos los venezolanos nos puedan escuchar. Ahora bien, nosotros esperamos que en estas horas pueda prevalecer la racionalidad política, la madurez política, el entendimiento de que nosotros nos debemos a Venezuela, a la patria.